El Economista Televisión El exsecretario del Departamento del Tesoro, Lawrence Summers, sostuvo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no podrá terminar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ni los estadounidenses pagarán un muro enorme en la frontera con México. Al participar en el Foro Estrategia Banorte 2017, mencionó que aunque el mandatario estadounidense pretenda acabar con el Telecán, hay mecanismos de la Organización Mundial de Comercio que mantendrán los negocios en Norteamérica. Además, descartó que los estadounidenses paguen el muro enorme en la frontera con México que Trump ha prometido desde que era candidato a la presidencia. Summers consideró que para tener una Norteamérica más fuerte y unida, debe de continuar la comunidad creada por México, Estados Unidos y Canadá. Con información de Agencias para el Economista Televisión, José Alberto García. El Economista Televisión.